El próximo sábado 11 de mayo, Atlético se vestirá de magia y cultura con la celebración de Cuéntame de Atlético, un evento que promete deleitar a todos los asistentes con narraciones, cuentos y la presencia especial de la reconocida artista María Sel. Marco Antonio Méndez, director de Turismo y Cultura de Atlético Pueblo Mágico, extendió la invitación a toda la comunidad a participar en esta experiencia única que busca rescatar y compartir las historias y tradiciones de la región. Todos los Cuéntame de Atlético son gratuitos, tienen que llegar tempranito para agarrar un buen lugar si quieren estar adelante y también al finalizar el evento pues recuerden que el artista ahí va firmando los autógrafos para que se quede algún recuerdo con ustedes. Estamos invitando a toda la gente a que se den cita ya que vamos a tener a la famosa artista María Sel en el Zócalo de Atlético. Estas son lecturas de nuestro municipio, se las dan y te empiezan a hacer un recordatorio de lo que poseemos y hemos vivido, son algo muy bonito para todas las familias, para toda la gente. El evento que dará inicio a las 6 de la tarde promete ser una experiencia enriquecedora para toda la familia. Bueno, que se vengan en familia, que se vengan a pasar un rato bonito, animó Méndez. Se recomienda a los asistentes llegar temprano para asegurar un buen lugar, especialmente aquellos que deseen estar cerca del escenario para disfrutar de las narraciones y de la firma de autógrafos al finalizar el evento. Estos eventos son completamente gratuitos, tienen que llegar tempranito para agarrar un buen lugar si quieren estar adelante. En resumen, se invita a toda la comunidad a participar en Cuentame de Atlético este sábado, un evento lleno de magia, cultura y tradición que promete ser una experiencia inolvidable para todas las familias. Exactamente, que se vengan el sábado desde temprano para visitar Atlético Pueblo Mágico, y ya en la tardzita se vengan a apartar un lugarcito para que puedan disfrutar del Cuentame de Atlético. Para Contextos Noticias, Miriam Cardoso.